Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedar seca al borde Tanto recordar y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz La cara vista es un anuncio de sigla, la cara oculta es la resulta de mi día genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar quince mil encantos Entonces, muchas veces haces, y no sé si serás pesado, lo que sé es que me cuesta un plato hacer cosas sin querer Que aunque fui yo quien decidió que ya no vas, y no me cansé de jurarte Que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte Y aunque fui yo quien decidió que ya no vas, y no me cansé de jurarte Que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte